Hola a todos, ¿qué tal? Espero que estéis muy bien, yo soy Alma y vamos a empezar. Bueno, en el vídeo de hoy, a ver, me apetecía lo primero maquillarme, tenía muchas ganas de maquillarme, pero verme como me maquillo a lo mejor os parece muy aburrido, entonces he pensado en... Me maquillo solo con las manos, no voy a utilizar ninguna herramienta, ni brochas de maquillaje, ni esponjita de maquillaje, ni nada, solamente con mis manos. Obvio queda que el rímel y las cejas tiene que ser con lo que tiene que ser, porque si no es imposible. Pero todo lo demás va a ser con las manos, entonces, este vídeo puede salir muy bien o muy mal, para mí, claro. Yo lo que pretendo, sobre todo, es que os entretengáis, ¿vale? Entonces, bueno, pues, dicho esto, yo creo que vamos a empezar. Y bueno, sí, sí, me he cortado el pelo. ¿Os gusta? Yo estoy encantada, tenía una ganas de pegarle un tajo al pelo, y ya me he quedado tan a gustito. Venga, va, ahora ya sí. Me voy a remangar, ya vengo con mis cremitas puestas y todo, y lo que voy a hacer va a ser ponerme primer, ¿vale? Y voy a estar usando el Just Free Skin de Belly Polygenic. Que sabéis que me gusta, me gusta mucho. Entonces, me voy a poner este primer. Bueno, esto sabéis que siempre lo hago con las manos. Así que, este paso, pues, no hay mayor problema, la verdad. Este es siempre todo igual. Y estoy pensando que si os hago un poquito de zoom, ¿verdad? Me vais a ver a lo mejor mejor como lo hago. Así. Bienvenidos a mi cara. Y voy a recogerme un poquito el pelo, para que no me estorbe ahora al trabajarlo todo con las manos. Voy a coger una toallita, para tenerla también a mano, para irme limpiando. Bueno, un paquete le tengo aquí, como si me hiciera falta más. Pero bueno, por tener las cositas así a mano, porque es lo que vamos a estar usando. Y tengo aquí una toalla que me voy a ir secando también, para no tener humedad. Estoy en usar, como base de maquillaje, entre la BB Cream esta de Misa, que yo la que gasto es la antigua y una nueva. Este es en el número 23. O la Accord Perfect Nude de L'Oreal. Esta que me gusta tanto, que es en serum. Las dos me gustan muchísimo. De hecho, bueno, esta podéis ver como está. No sé por cuál decidirme. Venga va, por la de L'Oreal, ¿vale? Que es la que tengo más reciente, y así la veis más dándole a uso. Entonces, voy a agitarla, porque os recuerdo que esto es tipo serum, entonces hace falta que lo agitemos. Y me lo voy a estar poniendo en las manos, ¿vale? Uy, súper líquida. Súper líquida. Os recuerdo que este, me está un poco, el tono me está un poquito subido. Pero bueno, le podemos hacer valer. Hoy con la mano, no lo sé, pero de normal lo puedo hacer valer. Voy a darme un poco el espejito, así me veo yo mejor. Esto del maquillaje, la base de maquillaje, ponerla con las manos, mucha gente lo hace y es... Me refiero a que no está mal hecho tampoco. Hay gente que le da asco, hay gente que... Yo creo que no está mal hecho porque los dedos, el calor de las manos como que integran los productos mejor en la piel. Pero bueno, hay gente que no le gusta, le da mucho asco y es totalmente válido. Bueno, pues fíjate en lo que he tardado. Menos y nada en ponerme la base de maquillaje. Lo primero que voy a hacer va a ser ponerme un pelín de precorrector. Y digo un pelín porque como no sé si voy a poder precorregirlo con los dedos bien... Pues me voy a poner muy poquito, muy poquito. Solamente en la zona de la oscuridad, ya sabéis. Tapo y a corregir. Y ahora paso al corrector. Bueno, el precorrector, el preconcealer de L.A.G.E.R. Y el corrector voy a estar usando el Treskin de Catrice. Que me gusta mucho. Y este como es todo con la mano, pues todo con la mano. Así también a toquecitos. En capas muy finitas. Y es que ya os digo que es que tenía muchas ganas. Muchas ganas de maquillarme, me apetecía mucho. Digo, pero que me veáis maquillarme a lo mejor es mucho rollo para vosotros. Y digo, bueno, pues hacemos tipo reto. Y así por lo menos es un poco más entretenido, es más divertido. Y a mí me puede salir muy mal la idea, pero bueno. Aquí se trata de jugar con el maquillaje, divertirse con el maquillaje y demás. Y disfrutarlo. Que yo pienso que por lo menos para eso está. Y bueno, pues ya... Ya tengo corregida la ojera, más o menos. Yo creo que... Bueno, bastante curiosa. Va a ser con las manos. Vale. Ahora vamos a seguir con los productos en crema. Y voy a estar cogiendo el iluminador. Este de Technique. El High... Highlighter One. Vale. Mirad cómo lo llevo. O sea, es que no paro de usarle. Me encanta. Y voy a estarlo poniendo así. Y a difuminar. Con las manos. Y es que mirad, por favor, qué brillo tiene. No me digáis que es que no es bonito ni nada. Y el problema no va a ser ahora que los productos en crema. Porque, oye, los productos en crema, pues para eso están. Para que se difuminen mejor. El producto... El problema va a ser que es que quiero poner los productos en polvo. Encima de los en crema. Y... Ahí viene... Ahí viene lo divertido. Porque yo no sé cómo va a salir eso. Porque una brocha, sé cómo difumina. Mis dedos en polvo, los productos en polvo, no sé cómo los difumina. Entonces... Pues eso. Puede ser un auténtico desastre. Pero no me... Mirad. Sí, por favor. Y lo fácil que se difumina este iluminador y lo bien que se integra. Me encanta. Vale. Como bronceador voy a estar usando este de Siglan. Por cierto, se me ha borrado las letras. Es el de Siglan. Este es en el tono Golden Sun. ¿Vale? Y es de estos que tienes que... Que agitar. ¿Vale? Porque llevan ahí el toputito para ello. Y... Vamos a ello. Os recuerdo que entre el producto y el producto me voy... Me voy limpiando, ¿vale? Y tengo aquí... ¡Buah! Un montón de señales de este último brote que he tenido. ¡Ala, mira qué bonito! ¿Estoy haciendo un pelín de trampa con los productos en crema? Pues a lo mejor un poquito así, porque como sé que se difuminan muy bien en esta parte del vídeo, tampoco iba a tener mucho problema. Un pelín de trampa, solo un poquito. El problema va a ser ahora cuando seguimos los productos en crema con los productos en cuerpo. Ese sí va a ser el problema. Mira qué bonito. Paso por aquí un poquito. Así. Yo no me contorneo, solo los residuos. Y por aquí que no lo he hecho. Y a mí me gusta hacerlo. Y al lío. Bueno, pues el bronceador estaría. Y ahora vamos a seguir con el colorete. Y en este caso voy a coger este último que pedí del technique, del tarrito, que era en el tono Girlboss. Que es así un melocotón tirando como a tierra, muy, 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 muy natural. Y es en tipo bálsamo, lo cual nos va a dejar la... Se supone que la mejilla con la esponja lo consigo. A ver, con el dedo muy jugosita y... Y creo que me he pasado un poquito. Ya empiezan los problemas. Este la verdad que no lo había hecho nunca con los dedos. No es como a lo mejor el de Siglan o el de Revolution que tengo así en crema. Que me gustan tanto y sé cómo funciona con los dedos. Este directamente al lío. Pero tampoco se iba a hacer trampa en todo, ¿no? Bueno. Y vamos a pasarlo un poco aquí. Para hacer efecto quemado. Que se lleva tanto. Y la verdad que me gusta el efecto. Lo tenemos. Y oye, de momento el vídeo va muy bien. Bueno, pero ahora empiezan los problemas. Vale, voy a limpiarme. Voy a estar usando los productos en polvo. Y voy a empezar por el iluminador. Sabéis que me gusta, que a mí me gusta el iluminador. Y en este caso voy a coger el de... El de Kiko, el de la colección Festival Glow. En el número 02 Coral Bay. Vale, es este de aquí. Es muy bonito. Y... Este iluminador, lo bueno que tiene, que es un poco sutil. Bueno, es sutil depende de la intensidad que le atices, la verdad sea dicha. Porque si coges un poquito así con la brocha le puedes dejar muy sutil. Pero le puedes ir formando a capas y darle bien de cañita, la verdad. Por eso me gusta tanto. Porque puedes modularle lo que quieras. Y bueno, pues el iluminador ya le he sellado. De este lado. Ahora vamos a este otro. Y le veis, queda muy natural. Se ve ahí el brillo. Pero queda muy natural. Y es que me gusta mucho este efecto así. Bueno, pues en principio el iluminador ni tan mal. ¿Vale? Y de pronunciador... Me he cogido este que es de Revolution. ¿Vale? Que el producto una maravilla. El packaging una auténtica mierda. Este es el bronzer reloader. Este es en el tono take a vacation. ¿Vale? Y... Y no me da. ¿Veis? Que sí que cojo, ¿eh? Que no es... No sé si se puede apreciar. Es que tampoco quiero liarla. Porque claro, si no se sienta, pues... Me puede parchar. Y la verdad es que está quedando bastante bonito. A ver... Uy, con esta mano. Con este lado. Uf, me he pasado. Uf, me he dado tres pueblos. Difumina, difumina, difumina. Y aquí no puedo usar la... La esponja para rebajar. Nada de nada. Así que... Voy a igualar. Ya que me he pasado, por lo menos. Darle el mismo tono a los dos lados. ¿No? Ahí. No sé qué va a salir de todo esto. Creo que me estoy poniendo muy morena. Así de repente... Bueno. Voy a bajar con estos dedos que no tengo nada. Bueno. Pues ya está. Entonces el rostro ya estaría. Y lo que voy a hacer... Va a ser maquillarme los ojos. Para los ojos... Mmm... Ahí no me falta colorete. Me falta colorete en polvo. Bueno. Voy a coger este... De la paleta esta de Wet n' Wild. El Hello Hello. ¿Vale? Voy a estar cogiendo... El lado del colorite. Es así, no tono coral. Y... Mirad que bonito es. Bueno, pues poniéndola así con los dedos a capas muy finitas. Al final parece que nos está dando mal la... La cosa. Bueno. Pues ni tan mal. Vale. Eh... Os decía... Que ahora me voy a hacer los ojos. Y no sé qué hacer. Si usar... Eh... Alguna sombra tan crema. Sombra líquida. O... Usar sombras de alguna... Paleta. Entonces... Mmm... Me voy a poner... Mmm... Un poco de prebase. Voy a estar usando la... Ice Canvas de Termini. Que sabéis que me gusta mucho. Y... Con la mínima expresión. Ya sabéis. Con esto poquito. Para los dos... Ojos. Más que de sobra. Y a ver. Lo más fácil sería... Eh... Poner la sombra líquida. Y a correr. A ver. Y... Las sombras en crema también es fácil. Por poner la sombra en crema. Luego las sellas con la sombra en polvo. O sea... Creo que... Porque tampoco puede hacer mucho más con los dedos en los ojos. Entonces... No sé si me voy a complicar un poco la vida. Pero... Creo que voy a estar usando... Estas dos. Una para todo el... Para el párpado móvil. Y esta. Hacerla tipo... Sombra de esto. Así que para esculpir la... La uve exterior. Sabéis un poco... La... La cuenca. Y luego sellar con... Con alguna sombrita de alguna paleta. Y... Así parece que me lo he... Me lo... Trabajo un poquito más, ¿no? Entonces... Creo que para todo el párpado móvil voy a estar usando... Estas del Mercadona. Que son en... Polvo crema. Son de estas así. Esperad que os lo enseño bien. Vale. Pero que es... Es... Es crema. Al... Al tacto. Es... Es crema. Pero luego se queda como sellado como en polvo. No sé. Es una cosa muy rara. Que a mí la verdad que me funcionan bastante bien. Entonces voy a estar usando esta más clarita. ¿Qué tono es? El número 02. Ya sabéis que Mercadona va por números. Esta es de la colección Staggo de Graffiti. Vale. Que era así. Y... La voy a estar poniendo por todo el párpado. Así. Móvil. Uy. Si sale el sol. Por Dios. Qué alegría. Todo el día lloviendo hoy. Todo el día. Lo difumino con el dedo. Vale. Así. Y el otro también. Y ahora lo que voy a estar haciendo es como dar un poco de profundidad con esta otra, ¿vale? Y la haría así. Y la haría así. Y ya veremos a ver si no la voy a liar parda. Por quererme trabajar el reto. Vale. Y difumino un poquito. Y la haría así. Y la haría así. Para darle un poco de... Como de profundidad, ¿vale? Voy a repetir porque se ha perdido. Bastante. Entonces vamos a... Así. Dibujo como un V. Y luego voy a difuminar un poquito así. Ahí. Y ya tengo ahí un pelín de profundidad. A ver, ahora con la mano izquierda. Pongo así. Dibujo la... Espera, que con el producto parece que ya... Deposito el producto. Y ahí un poquito... y como podéis comprobar los dos ojos no me van a salir iguales ni de coña pero bueno pues no estoy estirando ¿vale? el parpado solamente estoy apoyando el dedo porque no se parece que me encuentro yo como más cómoda y la limpio un poco por ahí y un poco por ahí que me he cedido y disimino así hacia afuera vale y le voy a dar un poco más de intensidad a este bueno a lo mejor espérate no pensé que va a hacerme nada por aquí pero oye este al tener la puntita así me ayuda vale oye va quedando bien va quedando bien y ahora voy a coger uy que me le cargo yo creo que como voy de verde vamos a coger una sombrita en verde para con brillo para para maquillarnos aquí el ojo y así mira que bonita muy bonita ahora voy a cogerla con el otro dedo perdón que me salgo de cámara es que mirad eh que brille por favor vale así veis y se me nota la profundidad de la otra sombra y está aquí bueno pues ahora rimel bueno voy a hacer un poco un momento las las cejas muy rapidito este es el el micro perfilador de este de de mercadona oye no sé si os lo había dicho pero el estudio usando me está gustando bastante la verdad y nos falta rimel y continuamos ahora con los labios que también va a ser con los dedos voy a ponerme máscara de pestañas en este caso voy a estar usando la 4D volumen de mercadona o sea esta máscara de pestañas de mercadona me encanta o sea bueno de mercadona es mi favorita vale sigamos ahora nos faltan los labios y para los labios tenemos dos opciones para hacer con un poco de gloss echármelo aquí y y coger un poco de colorete y tres cuartas de la misma y pasármelo con los labios o con una barra darme unos toquecitos y terminármelo de de integrar vamos a por lo difícil bueno difícil yo creo que ya os lo he enseñado el truco este del pero bueno para la que no lo sepa coges el gloss le pones en el dorso de la mano vale se coge el colorete coges colorete lo pones con el gloss y se forma un brillo de labios vale este pues te va a pegar siempre con el maquillaje porque da el mismo tono que el colorete y lo tenía que haber hecho con una mate si que lo he hecho con un brillo pues también me gusta más hacer este truco con todos los coloretes en mate me parece que quedan mejor pero bueno así sería el resultado con el gloss con el colorete vale a ver que para el día a día esto es un truco estupendo y viene de maravilla y luego es que el truco de la barra pues es que yo creo que todos lo sabéis que es que es va a coger un poco así con el dedo que tampoco ya a toquecitos y ya estaría también ya tengo una mezcla de todo que hoy ya pues tampoco ha quedado mal así que bueno pues yo creo que el maquillaje ha quedado bastante bien si damos un poquito vale voy a estar cogiendo el el lasting performance setting spray de más factor vale bueno pues me suelto el pelo y este sería el resultado al final yo creo que oye pues ni tan mal no a lo mejor me pasa un poco con el colorete y el bronceador así en polvo que sí creo que sí pero bueno en líneas generales el maquillaje ha quedado bastante bien así que me ha gustado hombre me ha gustado el reto habrá que hacer alguno más de estos y bueno pues lo dicho lo que pretendía yo con este vídeo sobre todo sobre todo era entreteneros así que espero haberlo conseguido si os ha gustado el vídeo por favor manitas arriba suscribiros y no os olvidéis de dar a la campanilla para que youtube os avise cuando suba nuevo vídeo sin más daros las gracias por verme y nos vemos en el próximo adiós chau